Transformers ¿Cuánto? Unas 45.000 ¿Ese cuánto cuesta? Puede llegar incluso a costarte más de 6.000 euros Si lo encuentras en caja Si lo encuentras en caja Pedían 35.000, tú Disfruto tela, pero vamos Yo simplemente lo compro Lo armo, lo miro, bonito, ¿no? A mi vitrina ¿Y esto qué es? Es un juguete más como niño Pero a lo mejor creo que... Pero también jugáis Sí Es un poco la nostalgia De cuando eres pequeño Y el tema de los robots es que forman cosas Esto es el símbolo de los autobots Que son los buenos O sea que tú eres bueno Yo soy muy bueno ¿Por qué os gusta todo esto? Pues nos... nos viene de pequeño realmente ¿Cuánto dinero os gastáis en esto? Es una pasta Es una pasta Y que ganen los buenos Gracias 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 Gracias